Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 90 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Sajika, después de cenar todos están reunidos en la sala y ella dice que quisiera preguntar por Leila, hasta donde sabe esa mujer ha dado de qué hablar en los últimos días y hay muchos rumores a su alrededor. Kaner le pregunta qué fue lo que escuchó y Sajika les dice que saben muy bien a qué se refiere. Cuando se enteró de lo que fue acusada Leila, pensó en Ender y Kaner casi instantáneamente. Kaya enojado les pide que ya dejen de discutir y de hablar mal de las personas. En esa casa hay reglas y será mejor que las respeten, es suficiente y Sajika debe controlarse. Jihid le pide a su padre que se calme y promete que no harán nada que le moleste. Kaner solo dice que ese lugar se parece cada vez más a la mansión Argun. En la mansión Argun, Halit le comenta a Serim todo por lo que ha tenido que pasar y que la empresa tampoco está en las mejores condiciones. Serim le dice que por lo visto no la ha invitado allí solo por Leila. Halit responde que no. De hecho, si las cosas empeoran, le gustaría contar con su apoyo económico de ser necesario. Serim responde que con gusto lo ayudará cuando necesite y Halit le agradece. En la mañana, Yildiz recibe una llamada de Nadir. Ella ya se había reunido con él anteriormente para pedirle ayuda con Leila. Nadir le avisa que Leila ha aceptado ir a su casa y puede actuar como desee con eso. Yildiz le agradece pues su plan es que Halit se dé cuenta de que Leila se ha reunido con su peor enemigo. Nadir le dice que esto solo lo hace por ella. En la noche, Yildiz ha logrado convencer a Halit de salir a dar un paseo en el auto y por el camino le dice que en la oficina escuchó a Leila hablando con Nadir por teléfono. Ahora sabe que se van a reunir y ha conseguido su dirección para que él vea con sus propios ojos que Leila es cómplice de él. Unos minutos después, Yildiz y Halit ven como Leila llega en un taxi a casa de Nadir. Halit comienza a decepcionarse hasta que de repente recibe una llamada de Leila diciéndole que ahora está enfrente a la casa de Nadir. Puede que esto lo molestó, pero seguro le será de utilidad para después. Halit deja de estar enojado y comprende. Él pide que regresen a casa y Yildiz se molesta. Leila entra a la casa de Nadir y vemos que le pregunta si lo hizo bien. De una esquina sale Sajika sonriendo y le dice que lo ha hecho perfectamente. Nadir le dice a Leila que quería ayudar a Yildiz, pero lo convencieron a último minuto de cambiar de opinión. Al saber que solo así ella se divorciará de Halit, los tres hacen un brindis por esa nueva alianza. Al día siguiente, Leila le explica a Halit porque fue a casa de Nadir y le dice que solo quería ver si había información que les fuera de utilidad, ya que Nadir le pidió revisar unos correos, pero lamentablemente no encontró nada que le sirva. Halit le pregunta si Nadir le hizo algún tipo de ofrecimiento y Leila responde que sí. Le ofreció trabajo, pero ella se negó. Halit sonríe y dice que ya lo esperaba de Nadir. Ahora ese hombre sabe que no la puede comprar y que no va a traicionarlo. Él le pregunta por qué no le avisó desde antes que iría a casa de Nadir y Leila responde que temía cuál fuera su reacción. No fue hasta que llegó a esa casa que sintió la verdadera necesidad de hacerlo. Serrin va a visitar a Halit a la oficina y le comenta que Leila quiere cenar con ellos. Halit dice que está bien. De repente, Leila entra a entregarle unos documentos a Halit y él las presenta. Leila saluda a Serrin y después toca el hombro de Halit fingiendo quitar una basura. Ella después se despide y se va. Serrin molesta, le dice a Halit que no le agrada a esa mujer. Es muy igualada y recuerda que hace unos años era Ender quien le quitaba esa basura del hombro. Halit le pide que no exagere y que no peleen en el corto tiempo que ella estará. Serrin dice que está bien, se despide y se va. Horas después, Ender habla con Nadir en su oficina y le dice que al parecer no le fue muy bien en su plan con Yildiz. Él responde que así es, pero él solo cumplió con su parte del acuerdo, así que no le interesa. Ender dice que tiene razón, pero no le deja de parecer extraño que un hombre que planifica tan bien las cosas deje que algo tan insignificante se arruine. Nadir le pide que mejor hablen de lo que les compete la empresa. Yildiz ha salido a almorzar con su esposo Halit y le dice que ha estado pensando y quiere trabajar en la empresa con él. Puede incluso hacer lo mismo que haga Ender o algo más sencillo. Halit responde que eso es imposible. Ella debe cuidar al bebé y la empresa no está pasando por una buena situación como para soportar esto. Su respuesta es no y no hay discusión. Yildiz se reúne después con Sarah y a Kim quienes le han pedido que la acompañen a un estudio de televisión muy serio, esta vez para una entrevista con Sarah. Yildiz llega y entra con ellos, pero les pide que se adelanten porque recibe una llamada de Kaner y Emir, quienes le piden prestado su bebé para salir a dar un paseo. Lo que ellos en realidad quieren es atraer mujeres usando a Halit Khan. Yildiz acepta y cuando entra al estudio buscando a Sarah, se equivoca y entra a un lugar en donde se presentará el clima. La presentadora encargada no ha llegado y confunden a Yildiz como si fuera ella. Yildiz tiene menos de un minuto para recibir las instrucciones sobre lo que debe hacer y no puede dar la explicación de que ella es solo una invitada. Cuando salen al aire, ella comienza a hablar cosas sin sentido sobre el clima. La encargada ordena que corten y le dice que por su culpa todos allí serán despedidos. Yildiz le explica que ella no es presentadora y no quería hacerlo. Esto ha sido una vergüenza nacional. Ella ha dicho tantas inconsistencias sobre el clima que las llamadas no tardan en entrar al canal. Después de su presentación, Sarah y a Kim van a ver el escándalo de Yildiz y la directora le ordena que no se vaya para que le dé una explicación al director del canal. Una vez que este hombre llamado Selim llega, Yildiz le da la explicación de lo que pasó. Selim, el director, le pregunta si quiere trabajar con ellos. El público la amó y quiere que sea parte de su equipo. Yildiz y todos están igual de sorprendidos. Ella no duda en aceptar la oferta. En la noche, como lo imaginaban, Halid le llama la atención a Yildiz por avergonzarlo una vez más. Él le dice que no trabajará en ese canal porque no le ha pedido su opinión y ese no es su lugar. Ellos discuten por un rato al respecto hasta que Lila, Serim, Sarah y Erim entran al estudio y le dicen a Halid que no es para tanto. Si Yildiz eligió ese trabajo está bien y así funcionan las cosas ahora. Lila le pide a sus padres que se apresuren o llegarán tarde a la cena. Halid, Serim y Lila llegan a un restaurante y se preparan para cenar. Solo segundos después, vemos que Yildiz también llega con Ender y Kaya. Todos se dan cuenta de que los jóvenes han organizado esto para poder hablar con sus padres. Yildiz les pide que les permitan hablar. Él le dice a Halid que sabe que no lo quiere, pero con Lila quieren hacer las cosas bien esta vez y con el permiso de todos. Ender y Kaya dicen que lo único que les importa es que su hijo sea feliz. Halid les dice que ahora es su turno de hablar. No quiere a Yildiz porque no le pidió su bendición para casarse. Además considera que es inestable psicológicamente. Es un joven que se dio cuenta de que tenía otros padres a los 20 años. Luego se reencontraron y comenzó a vivir con ellos. Ender le dice molesta que los errores que ellos como padres hayan cometido no son culpa de Yildiz. Halid les dice que incluso si es así, cree que Yildiz no está al nivel de su hija. Kaya enojado le pide a Halid que respete a Yildiz. Ellos como padres han hecho lo mejor por su hijo y su actitud despota los está ofendiendo. Halid le pregunta a Yildiz si al menos tiene pasaporte, si ha salido del país, si ha practicado algún deporte o esquiado en la nieve. ¿Habla otro idioma? No lo está menospreciando pero cree que no podrá mantener el ritmo de su hija lo cual le fastidiaría. Yildiz se siente tan mal que se pone de pie y le desea a Halid que encuentre al hombre indicado para su hija. Él se va. Yildiz sale demasiado enojado del restaurante. Lila sube a su auto y él le ordena que se baje pero ella hace caso omiso, entonces se van juntos. Kaya le dice a Halid que sigue siendo una gran decepción. Le acaba de cortar las alas a dos jóvenes. Halid solo dice que hizo lo correcto y sale con Serrim. El capítulo termina con Yigit y Lila. Ellos tienen una fuerte discusión en el auto y Yigit lo detiene para ordenarle a Lila que se baje. Lila regresa a la mansión con Sitke y unos policías. Halid no puede creer que Yigit haya dejado botada a su hija en medio de la carretera y menos que ella aún lo siga defendiendo porque Yigit está enojado. Serrim también está muy molesta. Zahika ve a Yigit en la sala y le pregunta qué le sucede. Ella logra convencerlo de contarle lo que pasó y Yigit dice que ahora no sabe qué hacer. Zahika sonríe y le dice que al parecer harán las paces si es que le interesa recuperar a Lila. Yigit le pregunta qué está pensando y Zahika le dice que él debe regresar a la mansión y disculparse para luego intentar ganarse a Serrim. Esa es la única manera. Ella lo ayudará a su manera. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.